Música Hola amigos, bienvenido al canal de Cleon Guaracha Hoy vamos a recorrer lo que viene siendo la colonia Analco Vamos a ver que nos encontramos, vamos a ver Aquí donde está el Nuevo Galeón Esta calle nos saca a lo que viene siendo la Central Vieja Ahí está lo que viene siendo el Nuevo Galeón Night Club Bueno, pues esta zona es algo peligroso Aquí vemos lo que viene siendo la Central Camionera Vieja Aquí está este edificio de la Central Camionera Vieja El Panteón de los, algo así creo que se llamaba Los Ángeles Y después pues hicieron este edificio de la Central Camionera En esta área venden ropa, algunas mochilas y de todo tipo de cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Esta zona viene siendo como locales de vestir De ropa De ropa Esta calle que se llama Los Ángeles También venden todo tipo de autopartes Y porque venden mucho Vean nomás, vean nomás Hoy amaneció bien loco ese vato Bueno, pues esto es un poquito de La zona de la calle de Los Ángeles Y ahora sí A lo que venimos A la colonia Analco Bueno gente, pues venimos por la calle de Cuitláhuac Este, en la colonia Analco Esta colonia fue protagonista Junto con la colonia Las Conchas Colonia Atlas De las explosiones del 22 de abril De 1992 Donde hubo 212 muertos Y 669, perdón Desaparecidos Y hubo también lo que viene siendo Muchos heridos Alrededor de 1600 personas Todo esto Ocasionado Por la fuga de Una Gasolinera Según eso Comentan Bueno, según eso comentan Que fue Por una Un derrame de En las alcantarillas De combustible De la empresa Pemex Pero Se dice Ciertamente eso Que fue una Fuga a las alcantarillas Y con el mismo calor Pues fue que se producieron Las explosiones En esta colonia Venimos por la calle Analco Bueno, pues la verdad Este A lo que yo leí Es que Días anteriores A las explosiones Hubo Como Alertas De los mismos vecinos Del olor De la Del alcantarillado Tres días Antes Y no se les hizo caso Revisaron Y dijeron Que estaba bien Todo Pero Después de los Tres días El 22 de abril A las 10 Es cuando se presenta La primera Explosión A las 10 En la calle De Gante Y lo que viene Siendo La calzada Fue la zona Más afectada Y así mismo Se fueron Presentando Otras Explosiones En diferentes Puntos De la colonia Fueron Alrededor De 10 Explosiones De 8 A 10 Explosiones Que se presentaron En las alcantarillas Levantando Lo que viene Siendo 8 kilómetros De De pavimento De asfalto Tumbando casas Derribando Árboles Este Las Los mismos Carros Arriba De las Casas Es el No haber Hecho Caso De Las Mimas Personas Que habían Reportado Por esto Se hizo Esta Tragedia Más que Nada Un Parquecito Vamos a Preguntar Cómo Se Llama Porque No Sé Oye Amigo Cómo Se Llama Este Parque ¿Sabes? Analco ¿Analco Así? Gracias Bueno Pues se llama El Parque Analco Y acá Tenemos Lo que viene Siendo Una Iglesia De este Lado No sé Si sea La Iglesia San José Analco Ahorita Voy a Preguntar En la calle Constitución Y de este Lado Tenemos Lo que viene Siendo La Avenida Revolución Un Y de este Más 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 venimos por la calle Nicolás Bravo casas habitacionales promedio como las colonias anteriores que hemos visitado como la anterior, como la colonia La Perla colonia El Retiro si no has visto esos videos, pasa y checa esos videos para que veas las colonias que hemos visitado Luis Verdín vamos pasando por la calle Luis Verdín como les comentaba esta esta colonia es algo peligrosa todas las colonias tienen algo peligroso pero esta también tiene algo peligroso así que estamos a un nivel de peligrómetro si es 10 yo creo que estamos a un 9 no, a un 8 Francisco Silva si es un tipo de mercadito donde venden los diferentes tipos de cosas comida más que nada solo que ya ahorita ya está cerrado es sábado pues los sábados cierran temprano los comercios entonces dijimos que era de un 8.5 el peligrómetro vamos a llamarlo peligrómetro es un nuevo dato que le vamos a meter ahí bueno pues analco significa del otro lado del río y pues San Juan de Dios lo que viene siendo la calzada era un río y por eso se le llama así a esta colonia es la colonia analco es del otro lado del río bueno pues si te gusta este tipo de videos dale like suscríbete también comenta para que no te pierdas ningún video dale click a la campanita que templo es este amigo sabe que templo es este sabe es el de le llaman el patio de los ángeles pero creo que es el de San Sebastián se llama San Sebastián eh si gracias eh San José Analco creo que y este es San Sebastián San José Analco y San Sebastián gracias eh gracias este es el templo de San Sebastián acá el señor no sabía y pues yo la verdad no sabía la verdad esta fuente está elaborada por los desaparecidos por los muertos que hubo en esas explosiones ahí vemos como dando a representar como quedaron las personas en esta en esta tragedia que hubo en esta colonia ahí los rostros metidos como entre concreto pues si este es el jardín de San Sebastián de Analco ahí está el templo en ese templo dicen que también había túneles que conectaban a lo que viene siendo los túneles secretos de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara Música Bueno gente pues aquí el video de hoy Espero les haya gustado Denle like, suscríbanse, comenten, click a la campanita Nos vemos en el próximo video Música Música